Solo necesito los pequeños infinitos que me das Llévese en los labios mi veneno favorito y quiero más Este incendio azul crece en la ciudad Derribo tu luz a mi oscuridad Sin temor a la caída, trate si estás en el aire Juntos está y un millón de vidas Se apagaron mis heridas y en tu amor inesquivable Encontré mi punto de partida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin temor a la caída, trate si estás en el aire Juntos está y un millón de vidas Oh, 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 oh Se apagaron mis heridas y en tu amor inesquivable Encontré mi punto de partida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin temor a la caída, trate si estás en el aire Se apagaron mis heridas y en tu amor inesquivable Ya no falla en tu sol, ya no corro en contra de mi corazón 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 Uuuh, oh, 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 oh Inesquivable Pésame los cadernos de vidas y se va quedando lejos mi vida I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds Oh, 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 oh Oh, 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 oh I stretched my hands out to the sky We danced with monsters through the night Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm never gonna look back Oh, 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 oh I'm never gonna give it up No, please don't wake me now 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa, oh, 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 oh Whoa, oh, 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 oh But all the possibilities No limits, just epiphanes Whoa, oh, 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 oh Whoa, oh, 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 oh I'm never gonna look back, whoa, I'm never gonna give it up, no, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life, my life This is gonna be the best day of my life, my life I hear it calling outside my window, I feel it in my soul The stars were burning so bright, the sun was out till midnight I say we lose control This is gonna be the best day of my life, my life This is gonna be the best day of my life, my life This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be the best day of my life Everything is looking up, everybody up now This is gonna be the best day of my life, my life O-E-I, ¿qué tal leyendo? O-E-I, ¿qué tal leyendo?